Buenas tardes, pues chicos, yo hoy me encuentro conociendo un poquito más de la República Dominicana en Roma, en Villa Sublime, donde Promueve RD, ha prometido llevar a conocer más de la cultura, gastronomía de la República Dominicana sin necesidad de tomar un avión. Veamos. La mejor fiesta dominicana que se realiza aquí en Roma bajo la firma de Promueve RD. Estar en un evento que reconoce a Denny Méndez como talento más importante dentro de Italia, como es el evento de Promueve RD, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento muy feliz porque significa que mi trabajo, mi ser de mujer dominicana y de trabajar al exterior, porque no es fácil cuando un dominicano o como quiera en general, una persona se mueve de otro continente a otro. Es muy importante para mí promover ese tipo de mensaje en Promueve RD como artista es muy importante. En este evento conmemorable de Promueve RD con Miguel Gobo Díaz, primer actor dominicano dentro de una serie súper importante en el canal más importante de Italia. ¿Cómo te sientes, Miguel? Bienvenido a las cámaras desde Extremo Extremo. Hola, muy bien, muy bien. Sí, es la primera serie italiana donde un dominicano hace el protagonista. Yo soy un policía y la serie se llama Nero a Metá, que es en Rai 1, el primer channel que tenemos aquí en Italia. Y somos la tercera temporada, entonces soy muy feliz. Tengo el honor de poder conversar con el embajador dominicano frente a la Santa Sede, el señor Luis Emilio Montalvo. Usted estuvo desarrollando un tema súper importante en Conociendo la República Dominicana, un evento de Promueve RD, donde usted tuvo una participación en una conferencia. Y destacó que la República Dominicana no se conoce con el nombre en sí, sino como Punta Cana. ¿Qué me puede decir sobre el tema? Así es. Realmente la República Dominicana, muchísima gente, no solamente en Italia, sino en Europa y en el mundo, conoce por Punta Cana, que es el turismo realmente, es lo que nos representa el turismo como se ha desarrollado en la República Dominicana. Pero entendemos que la República lo tiene todo, tiene muchas cosas más, además del turismo de playa. En estos momentos me encuentro con una chef dominicana que ha dado mucho de qué hablar en Italia, ya que participó en MasterChef, uniendo la gastronomía dominicana con la italiana. Joaida, Joaida, señores, Herrera con nosotros. Cuéntame, ¿qué viniste a hacer en esta fiesta de Promueve RD? Bueno, en esta fiesta de Promueve RD, como el nombre ya lo dice, vine a promover nuestra gastronomía, pero fusion, en el sentido que yo uso la base dominicana con la impronta y la contaminación de los productos italianos. Jaima Díaz, cuéntame cómo te tratan y, sobre todo, cuéntame tu experiencia en disfrutar de un evento como este. Bueno, una experiencia única, es emocionante estar con Natura Gear Spa aquí en la República Dominicana, donde he llegado a conocer todas sus culturas, su arte, su religión y estoy muy, muy emocionada. Nos encontramos en un momento histórico porque la asociación Promueve RD en estos momentos. Acaba de premiar a dos talentos dominicanos, tanto en la trayectoria profesional, Denny Méndez, ahí en el cine y en la comunicación, y Miguel Gobo, mejor actor protagonista. Chicos, ¿cómo se sienten? ¡Emocionadísima! Muy bien, muy bien, compartir este premio, bueno, es algo muy importante porque ver este reconocimiento de parte de una asociación. Bueno, Miguel, cuéntame tu primer reconocimiento bajo una asociación dominicana, actor dominicano destacado, protagonista. Soy muy orgulloso y muchas gracias a los dominicanos que me ayudan y siempre están conmigo. Y espero de trabajar también en el cine dominicano y traer el cine también aquí en Italia. Bueno, señores, me encuentro que es la persona más importante de esta actividad, la presidenta Mirta Aracelis Mella. ¿Cómo estás? Estamos conociendo más de la República Dominicana. Hola, Stephanie, de verdad, gracias como siempre por estar aquí apoyando siempre las iniciativas que convocan la comunidad dominicana a ti en Italia. De verdad, siempre presente, te queremos muchísimo. Cuéntame de esta entrega donde se ha bailado, se ha disfrutado, donde las conferencias que se han presentado en el día de hoy, majestuosas. Gracias, gracias. De verdad, el evento de hoy tuvo la particularidad precisamente que incluimos una parte de conferencias en la cual los participantes pudieron conocer más del turismo de la República Dominicana, turismo religioso, la gastronomía, ¿qué más? La música. Tuvimos un contenido bastante interesante y esa es la particularidad de este evento. Unimos un poco de teoría con la práctica. Tuviste el patrocinio del Ministerio de Turismo de la República. Tuviste el apoyo importantísimo porque esto sin el Ministerio de Turismo no hubiese sido posible, así como todos los demás colaboradores que apoyaron este evento. Y naturalmente, la comunidad dominicana siempre presente, siempre participativa, la comunidad latinoamericana y muchísimos italianos hoy aquí con nosotros. Así es, gracias, Mirta. Pues yo me despido con Mirta, ese segmento especial que hemos realizado desde Promueve RD, Conoce la República Dominicana. Despídete, nos vemos el año que viene. Chau, chau.